y para completar la experiencia de los juegos en el oneplus norte 4 light no olviden jamás borrar la carpeta juegos bueno es una aplicación mejor dicho y pues en este caso yo le tengo deshabilitado las notificaciones como vieron se le puede dar activar y ahí está le vamos a dar permitir por ahora solo por el demo y pueden ver que aquí aparece solo dos juegos en la pestaña mis juegos porque yo no le añadí o mejor dicho le eliminé los juegos propios que trae oneplus que tiene una carpeta donde están precisamente los juegos vamos a mostrárselas aquí está no dice juegos imprescindibles estos son los tres juegos que yo no borré del equipo pero que no los añadi en la carpeta digo en la herramienta juegos si quieren juegos rápidos pues aquí están aquí los pueden ver estos no necesitan instalarse y si desean buscar unos más por su cuenta pues se van a la parte de explorar pero sólo en la pestaña mis juegos tienen el acceso a estas herramientas en primero basta datos de juegos donde pueden ver cuáles son los juegos que más he jugado el tiempo las fechas por ejemplo que tienen los últimos siete días últimos meses y la duración que estuve jugando cada uno de estos también pueden ver las capturas que he hecho a los juegos obviamente para la reseña usé varias capturas de los juegos aunque juegos son pues obviamente los dos que tengo instalados la administración de los juegos que se pueden ver en vertical en horizontal a no de estas en la otra parte aquí sólo es cuáles juegos deseo ver en esta carpeta esta es la que les comentaba cambiar la disposición que sólo te los pone en vertical o en horizontal y finalmente tenemos los ajustes que aquí si les recomiendo entrar porque si ustedes no van a utilizar su dispositivo para jugar o siente que está de mal los ajustes aquí lo van a deshabilitar o al contrario cuando entren y quieran verlos aquí lo habilita también pueden mover los juegos que estaban en la carpeta esta sección sí pues mueven el interruptor buenísimo ver los iconos de juego a juego como desean reproducir sus vídeos de manera automática ya sea solo por wifi con datos o con ambos a la actualización de los ajustes es lo mismo si desean contestar las llamadas por el altavoz los estilos de las notificaciones aquí se les da cuatro opciones tenemos el bloqueo del brillo el inicio rápido que yo lo tengo deshabilitado el ajustes de la resolución automática esto yo lo tengo porque pues esta opción no está en la pantalla y si desean ver el modo campeonato pues aquí les presenta cuáles son las opciones en este caso les bloquea las alarmas las notificaciones las tiras de notificaciones pero tiene habilitado el panel de notificaciones los gestos de navegación los botones virtuales y el panel de herramientas de juegos en la sección de mejora de rendimiento está habilitado el avance de rendimiento de la experiencia táctil suprema la frecuencia de actualización estable el control de multito que bloquea las tareas en segundo plano borra las aplicaciones en segundo plano pero se puede calentar y aumentar el consumo de la energía